Y después de la polémica que se desató por los despidos de varios agentes en la ciudad de Sweetwater, el ex jefe de la policía habla con América Noticias. René Pedrosa, en exclusiva, trae la entrevista. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Rompe su silencio el ex jefe de la policía de Sweetwater, Jesús Menocal, porque durante las últimas semanas mucho se ha dicho referente al cuestionable despido de 15 empleados del departamento de policía de esta ciudad. Entre los despedidos habían dos agentes de este departamento. Precisamente aquí tienen un adelanto de la entrevista que verá en su totalidad a las 10 aquí en América Noticias. Escuchemos. Pues ahora están más preocupados en buscar negativo o echarle la culpa a otra persona en vez de moverse para adelante en el futuro. Y lo que yo pidiese es que lo que yo haya hecho en el pasado, que vayan a ser mejor, no vayan para atrás. Si yo di un ejemplo, mil horas de servicio, den dos mil. Por supuesto que también vamos a pedirle una entrevista al alcalde de esta ciudad, Orlando López, porque hay muchas opiniones encontradas y queremos verificar la información, sobre todo cómo es posible que presuntamente la ciudad de Sweetwater tiene problemas presupuestarios y de nuevo contrata a 7 de los 15 empleados despedidos hace un par de semanas. Mucho más de esta controversia en AN10. Les informó René Pedrosa. Adelante en el estudio.